Me corrieron como unos 5 o 4 managers De que no, pues Somos managers, no managers No andamos lidiando niños O sea, les subían Sí, me refiero un poquito al tema de Servando Que para mí fue Definitivamente para esa oleada El boom de la música Y le mencionas algo bien importante Ahorita se ha venido una desbandada De colaboraciones, pero yo me acuerdo que En esos tiempos Se hicieron un montón de colaboraciones, a lo mejor muy underground Muy de nicho Muy de gente que solamente Consumía cosas en YouTube Pero se hicieron mucha música Salió mucha música Que hoy en día Pues ya está pegando, pero fueron Ustedes como iniciadores de todo ese Movimiento, ¿no lo consideras así? Sí, pues es que En el momento que nosotros llegamos con Servando Servando tenía yo creo un año Un año O sea, ya como Servando, antes era MP3 Culiacán Antes había videos con el celular Ajá Ya cuando brincó a Servando ZL Fue cuando Tripiez, cámaras, luces Ya la producción Ya más elevada Más de caché Pero antes de Cuando nosotros fuimos Yo creo que tenía un año Un año y medio Servando echando puro putazo Pero bueno Pero sí les ayudó a ustedes Y fue una buena plataforma Claro, no, pues es que Servando nos puso En un nivel En Ensenada Localmente Nos puso En el top O sea, llegamos a hacer un evento En ese En ese tiempo En ese lapso de tiempo Cuando salieron los videos de Servando Y todo eso Y nosotros teníamos Ensenada Mis respetos para nuestro público En Ensenada Que siempre ha jalado machín con nosotros Pero llegamos a hacer un evento Solos Solos Que es muy difícil Que hagamos un evento solos Ahorita todavía Pero llegamos a un evento Y tuvimos 750 gentes adentro Y se quedaron como Ciento y tantas gentes afuera Queriendo entrar Y fue cuando Nosotros dijimos Bueno Esto sí está funcionando Estamos haciendo las cosas bien Pero pues ahí surgen muchas cosas Durante el camino Que uno Va aprendiendo Pues son Son cosas que Tienes que ir Perdiendo Cosas que tienes que ir Fallando Cosas que tienes que ir Batallando Para Pues para llegar al éxito Para poder aprender De todas esas De todas esas cosas Si tú por ejemplo En este momento En el que está A lo mejor La carrera de la destreza En el que estás tú también Personalmente Pudieras decir Híjole Hubiera evitado Estas cosas En este En este camino ¿Qué hubieras evitado? Yo hubiera evitado Primero que nada El carácter Y la arrogancia Que tuve al principio De mi carrera Porque pues yo digo Que ya desde ahí Ya empezaba mi carrera No, mi carrera No empezó Desde hace cuatro años Mi carrera empezó Desde que yo Ya decidí ¿Sabes qué? Si se va a hacer Si vamos a hacer esto Ahí comenzaba mi carrera Y yo duré un año Año y medio Haciendo las cosas A mi manera Pero porque tú O sea Porque tú creías Que así era lo correcto Porque yo pensaba Que yo estaba bien Nada más Yo pensaba Que yo era el papas fritas Malamente O sea Ahorita consciente De las cosas Pues tío Qué pendejo ¿Por qué? Porque Pues yo no funciono Si no está Tras Jonas Si no está Iván Si no está José Si no está la gente Que me apoya La gente que está Trabajando conmigo Si no están mis músicos Si no están O sea Y antes yo pensaba Que yo podía hacer todo Que yo voy Yo manejo Yo esto Yo cobro Yo esto Yo aquello Yo les tomo la foto Yo O sea Tú querías Este Cargar la virgen Y aventar los cuetes Y así no Y a pesar de que Ya mucho tiempo Estuvimos Con la empresa En los inicios Mucho tiempo Ellos batallaron con nosotros Ok Por mi culpa Por mí Porque yo era el que yo decía Que ah Esto es No cabrón Pues tienes que hacer esto Hasta que Ay Si todos Si a nadie le dicen nada Pues es porque Todos están haciendo Las cosas bien Y si nomás a mí Me están chingando Pues yo soy el único Que la anda cagando Y cómo O sea Y cómo te das cuenta De O sea Cómo caes en esa cuenta En esto que mencionas De Pues si a nadie le dicen nada Y nada más me están Duro y dale a mí Pues yo soy el que La estoy cajeteando O sea Cómo te llega esa Ahora sí Cómo se te prende el foco Que dices A ver Algo está pasando aquí Y soy yo El que está A lo mejor Obstruyendo el camino No pues De repente Ya mi vida Se empezaba Se me proyectaba Mi vida Como cuando iba en la secundaria Que cada tres días Llevaba con un citatorio A mi casa Y pues en un citatorio Tú sabes que tiene que ir Tu papá A la escuela Y ir a ver Que hizo el chamaco Mongol Ah pues no Pues acá cada semana Cada quince días Una junta Oye Qué onda con esto Oye Qué onda Y quince días Y otra vez Oye Y lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Oye Pues llegó el día Pero si caíste en la cuenta O sea Si caíste en la cuenta Y dijiste Ay estos ya me tienen hasta aquí Y nomás Sí pero los entendí también Pues o sea Ya me tienen hasta aquí Pero yo los tengo hasta acá Ok Porque Yo ahorita Ya como Como líder Más consolidado del grupo Yo les digo a los plebes ¿Saben qué morros? Aquí no se cae No se regaña Si no hay un motivo Si aquí se suben los videos Cuando se tienen que subir Se graban cuando se tienen que grabar Se va al estudio Cuando se tiene que ir al estudio Y se llega a tiempo Cuando se tiene que llegar a tiempo En el ensayo Aquí no se va a regañar a nadie Y ya fue cuando yo dije Pues si yo le digo esto A estos plebes Que son mis muchachos Mi grupo Nuestro grupo Los que estamos aquí Pues los que me están diciendo Allá atrás Todo eso es por lo mismo Pues porque somos un equipo todos Yo no entendía eso Yo pensaba que No pues nomás nosotros Y somos nosotros Y nosotros No pues Aprendimos Con el tiempo A trabajar en equipo A hacer un equipo Y para entender eso Yo creo que tuve que Correr No correr yo Que hey Estás despedido Ajá Pero me corrieron Me corrieron Más bien Ok A ver Nosotros pues siempre Le decíamos acá A los señores De la empresa Que ellos eran los malos Que nosotros No Nosotros no 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 ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros? Y ya pues Otro Y otro Man Y otro Man Y no pues oye Ustedes están jodidísimos Ajá Ustedes pónganse las pilas Y si no Y si ustedes no Llegó un día Que nos dijeron Oye si no quieren chambear Díganme ya 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 Cuéntenos Pero que O sea ya les daba Flojé a tocar Y a las presentaciones Simplemente que Éramos muy desmadrosos Donde llegábamos Íbamos a una entrevista Y andábamos haciendo Un desmadre No tomábamos nada Con seriedad Nos poníamos Llegamos a una etapa Donde éramos bien fumadores Y fumábamos donde sea Y pues Lo oye Y me los manejo Y dices Oye Respeta Sí porque al final de cuentas Ellos son los que dan la cara Claro Claro Y ahora que uno da la cara Que Que Hay que llegar a lugares A dar la cara Pues uno dice Uno te falla de tu grupo Y dice Uy ya no hayas ni como ponerlo Como Ropa en el tendedero Para que entiendan Pero pues ahora sí Todo eso tuvo que costar Un chorro De 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 batalla Elementos que se nos fueron Eh Managers Todo 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 Proceso que Que es aprendizaje Perrón Y yo le agregaría también Madurez ¿No? Creo que también Maduras profesionalmente O sea Y crees que te vas a comer El mundo en ese momento Cuando empiezas Y dices Ya la armé Ya la hice Ahora sí el mundo Está en mis pies Pero creo que vas madurando Tanto eh Profesionalmente Como personalmente Y ves las cosas De diferente De diferente manera ¿No? Ahora eh Después de que volteas Un poquito Para atrás Y dices Híjole Todo eso Todo Todo eso Hacía yo Todo eso Hacíamos ¿Qué piensas? No pues Pienso que Si te ponías una regañada Tú Tú mismo Y de hecho Mira Fíjate que Tal vez ahorita No estamos en el lugar Que queremos estar Y tal vez es por eso ¿Por qué? Porque Dios no le da las alas A los alacranes Tal vez si en ese momento A nosotros nos hubiera dado Un impacto De una rola O sabes que Andan los morros Bien sonados ahorita Con esa mentalidad Esa actitud Hubiéramos Te vuelven locos Acabado con nuestra carrera Sí Hubiéramos te de hecho Un cagajero de nuestra carrera Y de nuestra vida Y de nuestra vida Porque así como Ahorita las cosas han ido En aumento Lento Poco a poco Poco a poco Hemos hecho Cosas que Que uno no se siente Muy orgulloso a veces Y ahora uno se pone a pensar Si en ese momento Uno hubiera tenido Este oleaje Que estamos viendo ahorita No hombre No 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 estuviéramos en este mundo Claro Pero por eso mismo Yo digo Y mi papá dice Dios no le da las alas A los alacranes Y si ahorita estamos aquí Es por algo Y vamos a estar allá Pero va a ser por algo también Porque todo esto Que le hemos chingado Y le hemos batallado Y todo eso También tiene un porqué Tiene un porqué Y tenemos un motivo Aquí en el mundo Yo creo que ya Ese momento De entender Ya nos llegó Y hay gente Que no le llega Y ya tiene 40 50 60 Y siguen En el mismo Y no cambian Por eso yo Agradezco mucho A mi equipo A mi familia A toda mi gente Que siempre ha estado Conmigo En lo personal Porque esto Más allá de la destreza Fue personal Para que si Si yo como Giovanni Montaño No hubiera cambiado Ese pensar Tal vez la destreza No hubiera funcionado Como está funcionando Hasta el momento Tal vez se hubieran hartado A nosotros Y nos hubieran dado Una pata de las nalgas Desde hace cuanto Pero Gracias a todo esto Que les menciono A todo Porque es trabajo No nomás mental mío Ni 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 No Es trabajo de apoyo De todo el equipo Porque Pues estarte diciendo Estarte corrigiendo Estarte eso No Ellos Cada quien Tiene su trabajo Y andar lidiando Con el trabajo De otro Está muy cañón Pues Y toda esa paciencia Y todo eso Es lo que Pues le agradecemos A todo nuestro equipo Y en cuanto